¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Es que la soja dejó que haga un paizón, que le den las orejitas a tu corazón. Taludazo, le quiero agradecer de todo corazón. A Plaza La Luminosa, a toda la empresa que hizo posible este gran evento. Para mí es un gustazo venir a cantar. A mi boca de promociones la mires, que no se pierde. Soy Mitzi Lucerito, quiero mandarle saludos a mi querido amigo Jesús Ramírez, al igual que invitarlos a ustedes a que se suscriban y sigan su página de promociones Ramírez. Saludos, besos y abrazos.